Vamos a recordar a nuestros padres, vamos a recordar a nuestra patria, vamos a llorar por un momento y vamos a recordar aquellos tiempos que siempre fueron mejores. Adelante Francisco. Adelante Francisco. Yo lo vi con tanto empeño, cuando con mi madre hablaba, yo contento lo miraba, también él me miró a mí. Todo esto yo lo viví, todo esto yo lo viví anoche mientras soñaba. Todo esto yo lo viví, todo esto yo lo viví anoche mientras soñaba. Yo me vi buscando agua, allá de nuevo en el pozo. Yo me vi buscando agua, allá de nuevo en el pozo. Volví de nuevo al retojo y me arrastré en una llagua. Recuerdo que en la emasago, con un bachete talaba, que en las ollas me bañaba, que estaba el agua bien fría. Mi al viejo y la vieja mía, mi al viejo y la vieja mía, noche mientras soñaba. Y vi al viejo y la vieja mía, noche mientras soñaba. Y vi al viejo y la vieja mía, noche mientras soñaba. Yo vi corriendo a la gata, y al perro que tanto quise. Y en aquel sueño yo hice, hasta café en una lata. Mientras prendía la fogata, sentí que alguien me llamaba. Era mi vieja que estaba, junto allí a mí en el fogón. Y vi a mi padre en el barcón, y vi a papi en el barcón, anoche mientras soñaba. Y vi a mi padre en el barcón, y a mi padre en el barcón, anoche mientras soñaba. Volví a ver los tiempos sanos, cuando todo era alegría. Volví a ver los tiempos sanos, cuando todo era alegría. Vivo de la vieja mía, y pequeños mis hermanos. Ella con sus tantas manos, a todos nos abrazaba. Vi cantando en una guava, a las gallinas y al gallo. Y vi a papi en el caballo, vi a mi padre en el caballo, anoche mientras soñaba. Vi a mi padre en el caballo, y a mi padre en el caballo, anoche mientras soñaba.